Paca Paticuana Todos me convencen a andar por estos lados Puro muchacha bonita Puro caballero también a todo mal Quiero contarles una reacción Que estoy seguro que conocen Y es un tema que Me grabaron mis amigos de la banda de la N.S. En la exposición mía Para todos los amigos, para toda la gente Para usted Anda dolido que ¿Y por qué me la veo tomar? ¿Por qué me la veo tomar? A ver, ponme un trago para cantar la canción Se la voy a dedicar. ¿Cómo se llama? Para Céline con mucho cariño Y para todas las personas que nos escuchan Esta canción se llama Me vas a extrañar Me vas a extrañar No en realidad No me encanta No me no he Resultaron falsas, rodinas de luces paradas Tus manos me lo tiraban cuando me criticaban De que decidieron rogarte para que te daras Que no puedo arreglar todo lo que me da Tú me vas a despegar, te apuesto a lo que quieras Te vas a buscarte y vas a llorar porque tú a mí no lo has supido Te vas a robar, te vas a robar Te podés puesto el flor en su voz, pero será muy importante Te vas a despegar, te vas a romper este mundo sin sonrisa Y no eres a dar, te recorre las cosas que no había Así a todo por favor, que regalizarte